Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majovel y bienvenidas al canal. Bueno, como estáis viendo, esta semana he hecho este chaleco tipo poncho, lo he querido hacer, porque si lo hacéis más ancho, ¿vale? Yo lo he hecho más corto, porque lo quería un tipo de chaleco, porque aquí no hace mucho frío, entonces, pero si lo hacéis más ancho, lo podéis hacer como poncho, ¿vale? Está combinado en dos colores, eso ya cada uno, como le guste, a mí me ha gustado, me gusta este marrón y azul, ¿vale? Es una talla grande, pero vosotras lo podéis hacer conforme vosotras necesitéis, igual que como os he dicho, lo podéis hacer más ancho, si estáis en un lugar frío, para hacerlo tipo poncho. Mirar, alrededor le he hecho estos abanicos, para, porque quería, no lo quería coser, ¿vale? Bueno, yo sabéis que no coso, que yo siempre lo engancho con un punto abajo, porque a la hora de deshacer, si yo necesito deshacer, pues se deshace en un momento, ¿vale? Pero, si lo acoses con un hilo, pues a la hora de deshacer, pues hay veces de que tienes que cortar, pues nada, espero que os guste, la puntada parecerá muy larga, porque son, es un, es un punto bajo, ¿vale? Y es ir corriendo, veis, empezamos con una guía, y vamos, ¿vale? Corriendo los dos puntos, y luego, volviéndolos a unir, que es muy fácil, de todas maneras, tenéis mi, el patrón gráfico en mi blog, bajo el crochet punto com, Bueno, pues nada, espero que os guste, tutorial sencillito, agradeceros a las que me habéis apoyado por mi operación, estoy muchísimo mejor, ya estoy bien, era un, quería hacer un tutorial cortito, pero al final se ha alargado, ¿vale? Y, y la verdad es que tenía ganas de tejer, ¿vale? Pues nada, espero que os guste, y nos vemos el miércoles con otro tutorial, muchísimas gracias a todas por vuestro apoyo, os quiero, hasta el miércoles. Bueno, deciros que he utilizado 250 gramos de marrón, y 225 de azul, de esta lana, que es para trabajar con un cuatro y medio a cinco, ya esta vez lo he trabajado con un cinco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomarnos, como siempre, el contorno de la cadera, o bien del pecho, según lo grande que sea, si es más grande el pecho, pues nos tomaremos contorno de pecho, ¿vale? Si es contorno de cadera, contorno de cadera. La puntada es múltiplo de doce más cuatro, yo he puesto en 64 puntos en cada parte de cadena. Entonces, vamos a hacer 64 puntos en cada parte de cadena. Bueno, ahora la primera vuelta, vamos a hacer una cadena, y vamos a trabajar una vuelta en punto bajo, dos vueltas. Esta y la siguiente. Ahora, la segunda vuelta, pues volveremos a hacer lo mismo, ¿vale? Una cadena y un punto bajo en cada punto, hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la segunda vuelta y las vueltas pares, siempre cambiando el color, ¿Veis? Cerrando, perdón. ¿Veis? Tenemos las dos hebras ahí, y cerramos con el color, con el otro color. Siempre vamos a subir, mirar, a ver, que esto lo voy a esconder. Siempre vamos a subir el color, el color marrón, por encima del azul, ¿vale? Y así se irá subiendo. Bueno, la vuelta, tres, punto de cadena, un punto bajo, vamos a trabajar siempre en punto bajo, tres cadenas, salto, dos puntos, y en el tercero, voy a hacer diez puntos bajos seguidos. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Tres cadenas, salto, uno, dos puntos, y vuelvo a hacer otros diez puntos bajos seguidos. Tres cadenas, salto, dos, y repito, repito, otros diez puntos bajos seguidos. Y así vamos a trabajar esta tercera vuelta hasta finalizar la vuelta. finalizaremos la vuelta con los diez puntos bajos, tres cadenas, salto, uno, dos, y un punto bajo en el último punto. Bueno, ahora la cuarta vuelta y todas las vueltas pares, vamos a hacer los puntos conforme vengan. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues aquí tenemos un punto bajo, pues haremos punto de cadena, punto bajo. Aquí están las tres cadenas, tres cadenas, los diez puntos bajos. Cuando lleguemos aquí, haremos las tres cadenas, vale, lo que venga, lo hacemos, igual, todas las vueltas pares iguales. Bueno, finalizamos con tres y recordar, cambio, en las vueltas pares, cambio de color, cerraremos con el siguiente color. Ahora, la vuelta número 5, recordad, vamos a ir subiendo el color. ¿Veis? El azul, cojo el azul, ahora cojo el marrón. ¿Veis? Y así se va subiendo. Punto de cadena. Y vamos a hacer punto bajo. Y ahora aquí, donde están las cadenas, ¿veis? Vamos a bajar hasta aquí, ¿vale? Hasta estos dos puntos que hemos saltado, en la vuelta número 2, en la vuelta número 3, perdón. Y vamos a coger y vamos a hacer un punto alto. En cada punto. Uno. ¿Veis? Lo cojo. Y dos. Ahora hago diez puntos bajos, los diez puntos bajos de la vuelta anterior. Recordarlo. 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 2, 4, 6, 8, 10. Estos dos, ¿veis? Las dos cadenas se quedan aquí, así. Y ahora, cogeremos y volveremos a hacer dos puntos altos aquí. ¿Veis? Cogiendo el punto de esta manera. Y el punto consiste en ir corriendo. Ahora, los diez puntos bajos. ¿Veis? El punto consiste en ir corriendo. Ahora, en la siguiente vuelta, estos dos puntos altos que tenemos aquí, van a quedar aquí. Y iremos cerrando y creando los rombos que habéis visto en la imagen. En el principio del vídeo. ¿Vale? Ahora, continuaremos con diez puntos bajos. Y aquí, en las cadenas, con los dos puntos altos. Finalizamos la vuelta 5. Y en el último punto, un punto bajo. Y ahora, en la vuelta número 6, vamos a hacer todo punto bajo hasta finalizar la vuelta. Ya os he dicho que las vueltas pares son conforme vienen los puntos. En este caso, vienen todos en punto bajo. Bueno, recordar siempre, también en las vueltas pares, finalizar con el color, con el otro color. ¿Vale? Subiremos el marrón. Recordar. Y ahora, lo que os estaba diciendo. ¿Veis? Estos dos puntos altos, ahora vamos a correrlos y los vamos a hacer luego aquí. Con lo cual, si antes hemos empezado con un punto bajo, ahora vamos a hacer 3. 3. 1. Más las, ¿veis? ¿Dónde estaban las cadenas? 1 y 2. ¿Qué son estos dos puntos altos? Siempre haremos tres cadenas, ¿eh? Tres cadenas, salto, 1, 2, y ahora, ares 6. ¿Vale? Porque así teníamos a 10 aquí, menos 2 y 2, pues son 6. 10, 2, menos 4, 6. Tres cadenas. Aquí saltaremos 1, 2. 2 puntos bajos. De nuevo, otras 2, 3 cadenas. ¿Veis? Ahora me tengo también en un lado y en el otro. Y otro 6. Otras 3 cadenas. Salto 1, 2, y otros 2. Tres cadenas. Salto 2 y otros 6. Madre mía, un pelo aquí que me ha salido. 1, 2, y otros 6. Y así iremos trabajando. Hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con tres cadenas. La vuelta número 7. Tres cadenas, salto 2. Y conforme he empezado con tres puntos bajos. Y ahora la vuelta número 8, como os he dicho, los vueltas pares conforme vengan los puntos. Aquí tengo tres puntos bajos, tres puntos bajos, tres cadenas, tres cadenas. Bueno, recorrer, recordar, cerrar, poner color. Ahora, la vuelta número 9 va a ser también conforme vengan los puntos. Aquí teníamos tres, pues haremos tres. Y dónde están las cadenas, haremos debajo el punto alto. Vale. Los puntos bajos haremos los mismos que teníamos antes. Eran 6, pues hacemos 6. Los puntos altos. Y aquí que tenemos dos puntos bajos, dos puntos bajos. Y de nuevo. Y de nuevo. Y otros 6. Y así vamos a ir trabajando hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta número 9. Como hemos comenzado ya siempre. Miráis cómo habéis comenzado. pues aquí tenéis tres puntos bajos y los dos puntos altos pues lo haremos dos puntos altos y los tres puntos bajos en el mismo y en el mismo en el final de la vuelta y la siguiente vuelta será toda de punto bajo ahora la vuelta número 11 recordar siempre finalizar las vueltas pares cambiando de color vamos a correr otra vez otros dos puntos con lo cual si teníamos aquí tres más los dos puntos altos serán 5 a ver que sea de lana disculpa mirar ahora qué vamos a hacer pues ahora vamos a correr otros dos puntos para para este lado siempre cruzaremos los dos puntos en este lado para la de izquierda y en el otro ahora cuando lleguemos aquí para la derecha tres puntos uno dos y ahora dos puntos bajos vale recordar hemos empezado con 10 ahora 6 y ahora si corremos dos puntos en cada lado serán dos seis menos cuatro puestos tres cadenas salto 1 2 1 2 3 4 5 y 6 veis este lo vamos corriendo y esto lo vamos ensanchando 3 cadenas salto 2 1 y 2 3 cadenas salto 2 y 6 4 y 6 veis la secuencia y así iremos trabajando hasta finalizar la vuelta vale pues finalizaremos la vuelta como hemos comenzado siempre salto 23 cadenas al todos y cinco puntos bajos y ahora aquí la siguiente vuelta pues como forme tenemos los puntos o sea aquí pues haremos cinco puntos bajos tres cadenas dos tres cadenas 6 ahora aquí en esta vuelta número 13 pues vamos a hacer conforme vengan los puntos igual que hemos hecho en las vueltas marrones cuantos puntos bajos tengo aquí uno dos tres cuatro cinco pues cinco dónde están las cadenas sabéis que tenéis que bajar hasta abajo y hacer dos puntos altos aquí que tengo dos puntos bajos pues dos y bajó hasta abajo dos puntos altos y aquí los seis puntos bajos que tenemos veis cómo se va formando y así iremos trabajando ahora los dos puntos altos he llegado a las cadenas dos puntos bajos dos puntos altos dos puntos altos y luego otros seis hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta recordar siempre como hemos empezado la vuelta 13 con los cinco igual lo mismo lo mismo y ahora aquí la vuelta marrón toda en punto bajo la vuelta 14 bueno ahora la vuelta número 15 mirar veis tenemos que hacer las dos puntos de cadena veis aquí entonces vamos a llegar si en la anterior vuelta teníamos cinco pues ahora tendremos siete ¿vale? haremos las tres cadenas saltaremos dos 2 y ahora haremos 10 2, 4, 6, 8, 9 y 10 como la primera vuelta recordáis que hicimos 10 pues ahora lo haremos aquí 3 cadenas y volveremos a hacer otros 10 otras 3 cadenas y volveremos a hacer otros 10 así hasta finalizar la vuelta recordar que siempre tendréis que finalizar igual que habéis empezado o sea empecé con 7 puntos bajos y voy a terminar con 7 puntos bajos y ahora en la vuelta 16 puedes coger en los puntos conforme venga 7 los 3 10 3 10 puntos bajos así hasta finalizar recordar las vueltas pares se harán conforme vengan los puntos y bueno ahora las vueltas marrones os he dicho antes que los puntos también se hacen conforme vienen lo único que aquí donde tenemos las dos cadenas a las tres cadenas perdonaremos dos puntos altos con lo cual si teníamos 5 pues haremos 5 perdón 7 y donde tenemos las tres cadenas y ahora veremos pues 10 2 10 2 10 2 así hasta finalizar la vuelta terminamos con las 7 los 7 puntos bajos y ahora 2 4 6 8 10 2 16 17 la vuelta 18 toda punto bajo bueno ahora la vuelta 18 toda la vuelta 19 veis y ya hemos llegado ya aquí a la punta entonces vamos a tener que otra vez abrir en los lados abrir en los lados y abrir en los lados con lo cual con lo cual vamos a hacer 5 5 puntos bajos 3 cadenas ahora iremos restando antes habíamos hecho 7 pues ahora 2 salto 1 2 2 puntos bajos 2 veis hemos abierto vamos a abrir hacia el lado derecho y ahora el izquierdo 2 y ahora hemos hecho 10 en la vuelta anterior aquí menos 4 2 de este lado y 2 de este pues tendremos que hacer 6 puntos bajos 6 puntos bajos 3 cadenas 3 1 y 2 y 3 cadenas y 6 vale 3 y así vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta recordar esta es la secuencia 3 1 y 2 1 y 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 puntos bajos igual ahora la vuelta 21 pues haremos lo que hemos hecho con todas las marrones también coger los puntos conforme vengan vamos a repetir la misma vuelta que las anteriores pero haciendo los dos puntos donde están las cadenas donde están las cadenas 5 6 6 pues así lo haremos hasta finalizar la vuelta bueno cuando terminemos la fila la según la siguiente ya sabéis que es toda en punto bajo bueno ahora la vuelta número 23 tendremos que abrir vale otros dos aquí en los lados en un lado y en el otro con lo cual si hemos empezado con 5 la vuelta anterior ahora empezaremos con 3 puntos bajos 3 cadenas salta de 12 y haremos 6 6 6 de aquí a aquí tres cadenas salto 1 2 1 y 2 3 cadenas salto 1 2 y hago otros 6 veis la secuencia es esta y así continuaremos hasta finalizar la vuelta finalizaremos con 3 y 3 puntos bajos y ahora esta vuelta pues repetimos como os he dicho cogemos los puntos que si preferís que diga repetir la vuelta pues repetimos la vuelta vale ahora en esta vuelta 25 hay que parecer muchas vueltas pero es todo punto bajo con lo cual vale pues repetiremos la misma vuelta lo único que ya sabéis 3 puntos bajos que donde están las cadenas haremos los puntos altos hasta finalizar la vuelta y luego las siguientes vueltas a toda en punto bajo y luego las siguientes vueltas a toda en punto bajo vale con lo cual nos vemos en la vuelta número 27 ya ya en el cambio de color no hace falta que os grave la vuelta en punto bajo bueno y ahora a partir de esta vuelta volvéis otra vez a rebobinar el vídeo y empezáis por la vuelta número 3 3 la de una cadena un punto bajo tres cadenas salto 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vale se me olvidó deciros que el contorno es en mi de 60 centímetros de ancho vale se me olvidó deciros no pues ahora repetís estas vueltas hasta que vosotras necesitéis de largo pues ahora trabajar bueno una vez tenéis las dos partes hechas vale los dos rectángulos hechos lo que vamos a hacer es alrededor mirar una vuelta de abanicos en una parte la haréis en la vuelta de abanicos toda como van a ser los amargos abanicos pues mirar de un punto bajo cadena punto bajo saltaréis 12 en el tercero 3 puntos bajo tres puntos altos cadena y en el mismo punto tres puntos altos 3 puntos altos 1 2 saltamos y punto bajo y así lo vais a hacer alrededor como os he dicho mirar yo esta parte ya la tengo vale alrededor de todo de todo el rectángulo perdón vale entonces ahora lo que vamos a hacer es unir los abanicos vale no vamos a coser ni nada vamos a unirlo de qué manera una vez ya tenéis esta parte hecha ahora vamos a unir con esta parte vale por supuesto tendréis que tener los mismos abanicos en un rectángulo que en otro primero haréis el punto bajo las los tres puntos altos cogemos este cogemos este vale haremos entraremos en medio del abanico y haremos una cadena vale y los vamos a unir de esta manera ahora entraremos otra vez y haremos aquí los tres puntos altos los tres puntos altos salto uno dos punto bajo salto uno dos punto bajo uno dos uno dos tres puntos altos tres puntos altos salto al siguiente punto de cadena y en el mismo otros tres puntos y en el mismo otros tres puntos y yo voy a cerrar los hombros solamente con tres con estos tres pues ahora continuaremos uno dos y voy a saltar un dos tres cuatro cinco y aquí me quedarán otros tres tres bueno pues una vez tenemos ya los cinco abanicos continuaremos igual vale haremos saltamos dos tres puntos altos cogemos los tres puntos últimos los tres abanicos últimos de aquí y vamos uniendo vale uno dos punto bajo uno dos y hacemos los dos que nos faltan los unimos igual bueno y ahora una vez tenemos los hombros ya unidos lo único que tenemos que hacer es pues continuar con las mangas las mangas las vamos a hacer libres también yo voy a dejar sobre cuatro cuatro abanicos dejáis cuatro abanicos libres o los que vosotras necesitáis y luego vais uniendo como hemos estado uniendo esto de aquí cuando llegues aquí abajo también llegaréis y ahora es libre continuáis por este subiendo hacia arriba y uniendo y así según el chaleco vale bueno y una ha terminado pues como habéis visto ya en el vídeo así es como ha terminado el chaleco o el poncho como lo queráis llamar pues nada espero que os haya gustado que como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el próximo miércoles con otro tutorial hasta el miércoles vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver